No tengan miedo, diputada, no tengan miedo. Muchísimas gracias. Antes de que se retiren de este salón algunas diputadas que no quieren oír la verdad sobre la glosa de la política social, sería bueno comentarles que en este país hay 4.5 millones de personas que se apellidan López y todos son mexicanos y todos votan. Entonces, cuando vengan a traer acá su clasismo y cuando vengan acá a traer su desprecio por los mexicanos, porque crean que es una ofensa apellarse López, Pérez, Aguilar o como quieran apellarse, recuerden que estos son mexicanos y que aquí los representamos en la Cámara de Diputados y que hay que representarlos dignamente. Basta del clasismo, eso que hacen acá sólo demuestra que están completamente desarraigados del territorio. Lo que hemos escuchado en el análisis que ha hecho la supuesta oposición, porque en algo tiene razón, no son, no llegan ni a oposición, son tan pequeñitos que no les da el análisis para hacer oposición en este país, no les da la capacidad para representar a los mexicanos que pueden tener diferencias o no con este movimiento. Lo que hemos escuchado puede caer en la ignorancia en el mejor de los casos y en la indolencia en el peor, porque lo que no entienden y están negados a entender es que nuestra política social reconoce los derechos sociales que por siglos le fueron negados a los mexicanos, por décadas a las mujeres, a los jóvenes y a los grupos vulnerables de este país, porque entendemos que el desarrollo de las personas es un fin en sí mismo, no es un negocio. Para muchos, muchos años para ustedes el desarrollo social fue un negocio y para ejemplo está ahí la estafa maestra que desvió recursos públicos destinados al desarrollo social por cinco mil setenta y tres millones de pesos equivalente, nada más, más o menos a setecientas cuarenta y ocho mil becas estudiantes durante un año. Estas becas, perdón, estas prácticas que ustedes heredaron, nos heredaron pobreza alimentaria, educativa, patrimonial y lastimosamente pobreza en la vida pública, como se evidencia en sus participaciones. Su visión reduccionista los hace reclamar que la política social de este gobierno, dicen, se reduce a apoyos sociales, porque antes este dinero lo usaban para su enriquecimiento y porque no entienden que mientras acá vienen a decir que se recorten los apoyos a los adultos mayores, que se recorten las becas a los jóvenes, que se recorte Sembrando Vida, eso le está modificando la vida a millones de mexicanos, el quitarle una pensión a un adulto mayor le cambiará la realidad y para ustedes es solamente un discurso político. Y tan es así quien me antecedió en la palabra vino, dio un posicionamiento y hace un llamado para votar por un movimiento que no existe, que son tan chiquitos y que además se fueron porque no tienen ni siquiera la capacidad, la responsabilidad de estar en esta tribuna para dar el debate y para hacer frente a lo que dicen porque no tienen ningún sustento. No entienden en la supuesta oposición inexistente que México ha dejado de fantasear con la política desarrollista que beneficiaba los intereses particulares, inclusive extranjeros, a costa de la pobreza de los mexicanos. Hoy hacemos frente a las necesidades de los mexicanos, sabemos cuáles son sus necesidades y a pesar de sus gritos, porque para ustedes el apoyo para los ricos es un apoyo para empresarios, un apoyo para aquellos que tienen dinero, pero nuestra política social es populismo, qué cinismo. El apoyo a los mexicanos que menos necesitan, eso es lo que generaba desarrollo en este país, no lo que ustedes estaban acostumbrados de apoyarse a ustedes mismos con estas, las bolsas de apoyo social. Los cuatro billones 347 mil 851 millones de pesos de gasto social que ustedes se llevaban a los bolsillos, ahora el 63 por ciento de ese presupuesto es para atender las demandas sociales. Los derechos humanos son el eje rector de la política del Ejecutivo para garantizar a todos los derechos humanos, educación, salud, vivienda y oportunidades a los agoreros del desastre. Les hemos demostrado una y otra vez que se equivocan. Hoy al menos 70 por ciento de los hogares del país son beneficiados de la política social de este gobierno. Los incentivos que ustedes tanto piden para llevarse al bolsillo para la clase opulenta de este país no volverán, no volverán los moches, no volverán las carretillas de dinero para los políticos para que vengan a dar acá discursos bonitos, eso no volverá. Lo que nosotros vamos a hacer es apoyar al pueblo de México, sus causas, sus necesidades y digan ustedes lo que digan, esta es la política social que ha fijado la Cuarta Transformación, la del presidente y la que ayuda a los mexicanos. La Cuarta Transformación llegó para quedarse.